Continuamos con DC4 Estamos de regreso en DC4 con más información de lo que se viene este próximo fin de semana en el arranque del clausura de este 2020 y Alianza, el actual, donde se enfrentará a Isidro Metapana así ha sido la preparación del equipo Paquidermo, veamos Los árboles de la alianza entran en la recta final de super temporada ya preparan el partido inaugural del clausura 2020 este próximo sábado ante Isidro Metapana Los alboles se dicen listos para un nuevo torneo de la primera división con los ojos puestos en un nuevo bicampeonato este fin de semana abren su participación oficial ante el Isidro Metapana equipo que se ha reforzado y que quiere volver a ser protagonista ante esto, los alboles viajan a la ciudad calera con responsabilidad y con deseos de comenzar con el pie derecho El sábado tenemos un gran compromiso con Metapana, una cancha difícil un equipo que complica bastante en su cancha, la conoce muy bien y nosotros, nada, la misma idea el mismo grupo creo que se han sumado un poco la idea también de Wilson y nada, esperar el fin de semana para encarar el primer partido como todos los partidos en el calero son muy difíciles creo que no hay resultados voltados de cero son muy complicados, muy cerrados tenemos que estar atentos porque iniciamos la temporada y hay que iniciar de la mejor manera Ahora Rudy, ¿cuál es el mensaje del profesor para afrontar este nuevo torneo? tomando en cuenta que la vara está muy alta ya se llegó al campeonato y se busca sin duda alguna el bicampeonato No, la idea del profe es buscar el bicampeonato por ahí y ganar la mayoría de partidos que es muy importante trabajar siempre en la misma línea que traemos que los halagos de éxito Por la parte física y esperan que los nuevos elementos se acoplen rápidamente al grupo y al medio para que sean protagonistas esto piensa Rafa García de los refuerzos para el clausura Yo creo que nos pueden dar una buena mano siempre lo digo ya tengo varios años de estar acá y he visto pasar muy buenos jugadores que no logran adaptarse espero que si no sea el caso la verdad que son buenos jugadores yo creo que ya de haber compartido con ellos y yo creo que si logran adaptarse nos van a dar una gran mano es lo que todos queremos y ni que hablar que para el bien de Alianza que logren adaptarse y darnos esa mano que precisamos porque la realidad es que siempre es necesario que vengan a aportar que vengan a aportar cosas diferentes y sobre todo el extranjero cuando viene trae cosas de otro fútbol otra cabeza otras cosas otras mañas que muchas veces acá no están y eso aporta aporta da frescura al plantel y ojalá que bueno como te digo logren adaptarse rápido para darnos esa mano Todo apunta que Mario Jacobo estará en la central supliendo a Iván Mancía y Alex Larín por Juan Carlos Portillo mientras que Marvin Monterrosa se estará perdiendo el primer partido el inaugural ante su ex equipo allá en Metapan Para ese 4 Nelson Hernández A pocos días también para que inicie esta jornada número 1 en el clausura 2020 otro de los equipos que se está preparando es precisamente el vencedor de Santa Elena con una nueva idea de juego de manos precisamente del señor Nelson Ancheta a continuación le presentamos toda la preparación que ha tenido para enfrentar a Son Sonate el día sábado Los tabudos poco a poco van quedando listos para el inicio del clausura 2020 donde tienen una vara muy alta después de lo hecho en el semestre anterior el vencedor es un equipo que ha tenido que reestructurarse por la situación económica que atraviesa y es un equipo casi nuevo a pesar de esto se enfocan en trabajar de la mejor manera posible para seguir siendo protagonistas y pelear por la clasificación es un reto muy bonito creo que tenemos un gran grupo acá venir a aportar nada más creo que tenemos que hacer un buen torneo así como el que hicieron los que estuvieron acá anteriormente y nada venir a aportar como te digo y trabajar más que todo para estar ahí en la pelea con la base que quedó el torneo pasado y los que hemos venido tenemos un gran equipo vamos a dar la pelea como dicen creo que hemos estado trabajando esta semana pasada y ahora creo que vamos a preparar el partido contra Sonsonate y nada vamos a tratar de ir a sacar los tres puntos allá hacerlo de la mejor manera y afrontar este torneo ahí estamos gracias a Dios me dio otra oportunidad en primera división y pues adaptándonos hay un buen grupo y pues estamos haciendo para comenzar el sábado nuestro primer partido de la jornada sabemos a lo que nos vamos a ir a enfrentar y pues también en el grupo capaz para salir a afrontar ese compromiso y porque no va a haber ninguna ventaja pues él también va a salir a darlo todo creo que va a ser un bonito espectáculo va a ganar el que mejor se plantee en el terreno de juego y mejor juega el equipo de Nelson Acheta también ha sumado jugadores de experiencia al plantel para equilibrarlo buscando más competitivos el guatemeta Joel Almeida es un anato y espera estar a la altura por otro lado Mártir Contreras espera aportar después de su salida de la águila contento por seguir acá en el fútbol de acá estamos en la noche y nada he decidido a tratar de hacer bien las cosas y sacar adelante estados en la primera división en el plantel del vencedor ¿cómo afrontar un nuevo torneo en un equipo que hizo un gran torneo en el anterior? sí tenemos la vara alta vengo a ocupar el lugar de un gran portero que estaba que es Henry y bueno el plantel hizo un gran torneo el pasado y este que viene vamos a superar los puntos y lo mismo que hicieron pues ya en verdad iniciando un poquito esos días que se puede trabajar un poquito físico trabajar físico ya el miércoles en adelante vamos a ir trabajando lo que es táctico verdad ir ya planificando el partido sabedores verdad que no va a ser nada fácil iniciar un nuevo torneo verdad esperando verdad iniciar con pie derecho sabemos que vamos a una cancha bastante difícil pero esperamos hacer un buen resultado el técnico nacional espera al menos dos incorporaciones más siendo un atacante extranjero la principal solicitud porque cree que aún le falta pólvora y un buen socio para Michel Mercado para DC4 Nelson Hernández Muchísimas gracias Nelson nosotros pasamos a otra entrevista precisamente de este Redondo Nacional y es sobre Rudy Batres Valencia un jugador que ahora va a portar la camiseta de Metapan Bueno la primera expectativa es venir a portarle al equipo venir a ser el equipo mucho más fuerte de lo que está un equipo el cual mantiene su base que no hace muchas variantes de admirar pues creo que Metapan es de los pocos equipos que le da continuidad a su plantel y ahora pues creo de que se viene un bonito reto una oportunidad muy grande en la cual venir a esta linda ciudad pues creo que que lo compromete a uno le da sí o sí la obligación de venir a cada práctica venir con la ilusión de encarar cada partido pues dándole a la gente una alegría más y ir paso a paso pues peleando cada juego como una final Rudy y tenés mucha experiencia dentro del Redondo Nacional hablas muy bien de Isidro Metapan que es un cuadro sólido pero también creo que es importante lo que mencionas la continuidad pero es una idea junto contigo también que es el profesor Víctor Coreas sí se viene a reforzar creo puestos claves en la cual lastimosamente pues el equipo torneo anterior no pudo alcanzar el objetivo que era clasificar y no por tener un mal plantel porque creo que sí lo tenían lastimosamente pues no sé qué habrá pasado lo único que yo siempre digo o sea del pasado no se vive entonces se viene a reforzar eso se viene a buscar una nueva imagen a buscar de nuevo estar este equipo pues dando batalla dando pelea como lo había estado años anteriores siempre peleando las finales y es la ilusión y es el sueño que tengo venir a pelear una final con esta institución a darle esa alegría a la gente pues y que poco a poco la gente venga a acercarse siempre a apoyar a esta gran institución porque creo que lo merece una directiva muy bien organizada muy responsable entonces merece tener a su equipo siempre para ir finalizando Rudy cuál es el compromiso tu compromiso personal de cara a este próximo torneo pues primeramente a este equipo pues la grandeza que siempre ha tenido volver a darle esa ilusión personalmente yo creo de que sea un mejor campeonato que el torneo anterior creo que tuve un año bastante bueno con municipal y meño y ahora pues creo de que hay que mejorar eso porque de eso se trata o sea ir cada etapa cada reto siendo mucho mejor que el anterior y primeramente después creo que voy a lograr ese objetivo y en el oriente de nuestro país quien ha asumido un reto muy importante ha sido el profesor Juan Andrés Zarurita con Jocoro precisamente la vamos a comentar un poco acerca de la entrevista a continuación pero tomar el reto si es la quinta vez acá creo que la sexta vez más allá de haber dirigido en Argentina también en otros países pero bueno yo no muestro el currículum simplemente digo que ya uno viene con recorrido ¿por qué Jocoro? bueno también me lo pregunto a veces por qué Jocoro porque tal vez hubiera elegido otro equipo donde tal vez no tenga tanta necesidad de salir adelante y mostrar muchas cosas que quiere mostrar y yo creo que estoy en esa senda Nelson de poder mostrar cosas que la gente a lo mejor se puede contagiar o no porque la responsabilidad es mía de armar un equipo para poder salir adelante en una situación incómoda pero no imposible vamos a tratar de esa manera un equipo humilde que se va a trabajar y no doy lástima si no quiero que quiero que me gane en mi cancha jugando en este estadio y ojalá que lo puedan habilitar el reto es sumamente importante para mí porque todo el mundo va a estar ¿por qué el profe? ¿por qué agarró el profe si a lo mejor no tenía necesidad? pero a veces el fútbol te lleva a tener esta locura que me contagió y que hoy nuevamente estoy dentro de un campo de juego es el once deportivo es el independiente es el vencedor y después voy hasta la mitad de la cancha o hasta la mitad de la tabla y digamos si yo dependo de mí mismo porque tengo que ganar muchos partidos y cuando vos ganás después mirás para abajo y decís ¿puedo subir un poco más? bueno pero primero tengo que mirar para los costados para arriba para abajo para los costados yo creo que ellos también la pregunta como la hacés vos ellos también dirían lo mismo ¿será la lucha contra el Jocoro? yo creo que la lucha el jugador la tiene que tener con el jugador si el jugador tiene una lucha interna de saber que puede hacer bien las cosas seguramente va a formar un grupo y un equipo que lo va a sacar adelante y de ese grupo y de ese equipo seguramente va a mostrar su talento o su manera o su juego para poder sumar y si sumas mucho seguramente vas a ganar muchos partidos si el jugador tiene timidez y no tiene valentía y esa valentía él no me demuestra ahí me preocupa porque si no arriesgan el juego que yo le estoy proponiendo porque va a ser a favor de él me va a demostrar que no tiene valentía y tiene miedo eso me preocupa y mucho y después lo otro que me satisface es que tiene mucha fe a partir de la fe de creer en que pueden hacerlo y a partir que yo le digo que hay una línea entre el oriente y el salvador y para central digo yo quiero cruzar esa línea y mostrar al salvador que acá hay buenos jugadores que acá pueden venir y manotear y tener un recurso de decir puedo sacar a este jugador de la selección puede ser de Limeño de Águila si lo puede sacar y también del Jocoro eso es lo que quiero transmitir a ellos ellos tienen que cruzar la línea si se animan a cruzar la línea yo ya estoy del otro lado porque los estoy esperando y si no pueden cruzar la línea yo los voy a empujar eso es lo que yo pretendo de Jocoro